Usted dirá, ¿cómo se conoce un profeta de verdad? Y ahí quiero enganchar este mensaje con lo que, de alguna manera, nuestro pastor nos decía el día jueves. Jeremías 28.5 dice en un diálogo que hay entre dos profetas, aquí está Ananías y Jeremías. Y después de ese diálogo, que uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, Jeremías responde esto y le dice en el versículo 8, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido, diga será conocido, como el profeta que Jehová en verdad envió. Amén. Entonces, tenemos que identificar si es el profeta que de verdad Jehová envió. ¿Y cómo se conoce? Que cuando se cumpla la palabra del profeta, usted conocerá que es de Dios. Y yo quiero partir con un profeta, que es el profeta Elías. El profeta Elías entra en escena en el capítulo 17 de Primera de Reyes y él comienza ante un rey, aparece primera vez ante un rey, el rey Acap diciendo no va a llover hasta que yo lo diga. Al decir esta palabra, luego viene una instrucción de Dios y le dice ándate al arroyo y escóndete ahí porque vendrán unos cuervos por la mañana y cuervos por la tarde que te alimentarán y podrás beber del arroyo. Esa fue la primera instrucción que este profeta sigue de manera precisa. Y Elías sin cuestionar, porque a veces se piensa que el cuestionamiento es solamente de poder creer como receptor, poder creer la palabra del profeta, pero también debemos entender que el profeta tiene un tema de poder creerle a Dios lo que él está diciendo. No sé si me estoy explicando con lo que digo. O sea, no es solamente un tema suyo de creer, sino que es un tema del que entrega la palabra, de creer que Dios se la entregó para entregarla. Parece un trabalengua, pero se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, este profeta recibe una palabra, luego recibe una instrucción y lo único que hace el profeta es obedecer estas instrucciones. Entonces, se va al arroyo, pero pasado unos días, dicen los primeros versículos de Primera de Reyes, capítulo 17, dice que se secó el arroyo y recibe una segunda instrucción, diga segunda instrucción. Y de eso quiero hablar, de esta segunda instrucción con la ayuda del Señor. Y el versículo 8 de Primera de Reyes 17, dice, Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y aquí viene la obediencia. Segunda obediencia. Recuerde, primero ándate al arroyo, ahora ándate donde una viuda. Y lo que tiene que hacer, lo primero el profeta, es obedecer a Dios. Entonces, dice la Biblia, versículo 10, él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, casualidad, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, mire qué curioso, Dios entregó una palabra y casualmente, yo no creo en las casualidades de Dios, yo creo en el plan de Dios, el libro de Lamentaciones dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y cuando yo me encontré con esa palabra, yo veo que en el reino nada es casualidad, sino lo que Dios tiene es un propósito con los que le han creído. Entonces, Elías se encuentra con la viuda y le da una, le hace un pedido y yo sé que usted conoce esta palabra, pero quiero que usted mantenga en su mente la obediencia del profeta. Cuando llegó a la puerta una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego, diga te ruego. ¿Sabe usted que un profeta aunque tenga una palabra de Dios mantiene su humildad? No porque tenga una palabra de Dios es arrogante, es prepotente, sino que sabe que tiene una palabra de Dios, pero la expresa con humildad. Ahí tiene usted la característica de un profeta de Dios y este profeta Elías le dice a la mujer, aunque traía una orden de Dios y una palabra de Dios, le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego. ¿Puede repetir eso? Te ruego. Aprenda a decir te ruego. No está mal en nuestro vocabulario que incorporemos la palabra te ruego. Es una muestra de sencillez, de humildad. Y yo te ruego que escuches con atención esta palabra hasta el final para que el Señor nos siga dirigiendo en este año 2024 que recién está comenzando. Yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, diga, argumento. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Diga, estaba desesperanzada. Yo creo que usted nunca ha estado en esa situación. Usted es fuerte, usted es valiente, usted es lleno de fe, lleno de esperanza. Por lo tanto, creo que nunca ha estado en esta situación o quizás haya alguna excepción que diga, es lo último que hago y después que sea lo que Dios quiera. Esta viuda no era diferente a nosotros. Entonces, después que ella entregue este mensaje al profeta, ¿qué le dice el profeta? Mire, fíjese usted en esto, un profeta de Dios siempre tiene una palabra para liberarnos de nuestros temores. En eso usted identifica a un profeta. Dice, Elías le dijo, no tengas temor. Dígale al que está a su lado, no tengas temor. Hágalo como profeta así, ¿ya? No tengas temor. Pero ve y haz. No es solo no tengas temor, hay que hacer algo. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y este ha sido el gran conflicto de la iglesia. ¿Cómo alguien puede decir, hazme a mí primero? Cuando la gentileza indica, pase usted, después paso yo, como a usted, después como yo. Pero aquí aparece un profeta con una palabra de Dios diciendo, hazme a mí primero. Y ¿saben lo que cuesta entender? De cuando un profeta viene con una palabra de Dios, tiene que decir lo que Dios dice. No puede cambiar la versión. Imagínense que Elías tenía una característica de un hombre humilde. Te ruego, le dice. Te ruego, tráeme pan. Te ruego, tráeme agua. Y luego aparece así como que salió de sus casillas y dice, pero hazme a mí primero. Y yo quiero que entienda algo usted en esta palabra, que no es la palabra del profeta, es la palabra de Dios. Y Dios dice, desde Génesis y Apocalipsis, yo estoy primero. ¿Cuántos creen eso? Que Él está primero. Por lo tanto, el profeta está transmitiendo el corazón de Dios en que Él está primero. Dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo. Y después, diga después, harás para ti y para tu hijo. Mire, es interesante aquí la palabra del profeta. Él hace un pedido. Yo creo que Elías, por la obediencia que tenía en el principio de su ministerio, él solamente estaba relatando lo que Dios le había dicho que dijera. Yo creo que él no cambió una frase, una letra, una palabra de lo que Dios le dijo. Porque luego que Elías le dice eso, le dice lo que Jehová ha dicho. Versículo 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. ¿Cuántos dicen? Ha dicho. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Diga entonces. Tú debes moverte por una palabra de Dios. Diga entonces. ¿Por qué? Porque eso dice el versículo 15. Cuando recibe la palabra del profeta y reconoce ella que era una palabra de Dios. Recuerde usted que Dios le dijo a Elías, he dado orden a una viuda. Yo entendería que Dios ya había hablado con la viuda. Pero la viuda no se iba a dejar llevar por cualquier persona. Ella debía entender cuándo era la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos entender en este tiempo. ¿Cuándo es la palabra de Dios para poder creerla? Entonces dice el versículo 15. Cuando Elías le entrega la palabra de lo que Jehová ha dicho, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque la provisión de Dios está asegurada para muchos días. No faltará palabra de Dios y está asegurada por muchos días. Pero ¿sabe? Me gusta porque aquí hay un valor agregado. Aquí hay algo más. Dios siempre tiene algo más. Versículo 16. No quedó solamente que comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Se confirma lo que el profeta dijo y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. Y esto me gusta. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No sé si usted puede atrapar eso. Que la palabra de Dios se cumple conforme al dicho de un profeta de Dios. No está muy convencido. Y la harina de la tinaja no escaseó. Está escrito en la Biblia. Estoy leyendo en la Biblia. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermano, no menospreciemos ni le quitemos valor a la palabra de un profeta. Porque la bendición de Dios llega por causa de un profeta. O sea, dice que por causa de un profeta salió Israel de Egipto, fue liberado y por causa de un profeta también fue prosperado. Mire la importancia de la palabra de un profeta. Entonces, en el contexto, Elías, por esta palabra, él queda prófugo. Cuando él suelta la palabra sobre el rey Acap, él queda prófugo de una palabra porque Dios le dice, ve y escóndete. A veces los profetas de Dios tienen que soltar una palabra y quedan prófugos. Porque Dios le dice, mejor escóndete. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Elías va y se esconde en ese arroyo, en el versículo 3 de este capítulo 17, y espera que los cuervos los sustenten. Pero el arroyo se secó. Dígale al que está a su lado, el arroyo se secó. Todo lo que se veía tan frondoso de pronto, a los pocos días, después de no muchos días, dice textualmente la Biblia, el arroyo se secó. Pero ¿cuántos creen que da lo mismo que se seque el arroyo? Que Dios tiene siempre una salida para aquellos que le creen. Esto es profético, esto no es un cuento de viejas. Es que Dios siempre tendrá una salida cuando tu arroyo se seque. Como dice mi pastor Israel, sé que le estoy hablando a alguien en esta mañana. Y surge una segunda instrucción, busco una viuda. O sea, ten fe, pero ¿cómo una viuda? ¿Por qué Elías no cuestiona a Dios y le dice, pero ¿cómo una viuda? Mándame donde el rey, mándame donde un siervo del rey, no me mando es donde una viuda. ¿Sabe? Cuando un profeta de Dios recibe una palabra, lo único que debe hacer es obedecer, sin cuestionamiento. Y ese es el gran tema. Usted escucha una palabra, usted escucha a un profeta y usted dice, pero ¿cómo? Pero el profeta antes tuvo que creer que Dios le estaba hablando para soltar esa palabra sobre usted. Por eso que Elías no cuestiona, sino que se va y comienza a experimentar con la viuda la palabra de Dios pidiendo lo que necesita. Como la situación es apremiante para la viuda, porque no hay provisión, lleva a la viuda a un estado de angustia. O sea, aquí comemos con mi hijo lo último que queda y esperamos la muerte. Y la importancia del hombre de Dios, versículo 13, para decirte no temas. Repítale al que está a su lado, no temas. Si quitamos a Dios de esta escena, si esta fuese solamente una bonita historia, si quitamos a Dios de la escena, cualquiera diría que el profeta se está aprovechando de su capacidad de su capacidad de profeta. Pero Dios está involucrado. ¿Cuántos creen que Dios está involucrado? Si quitamos a Dios de esta escena, es un abuso y es solamente un buen deseo del profeta. Pero como Dios está en la escena, esta es la palabra de Dios que va a funcionar cualquiera que se niegue a creerla. No va a funcionar, pero la viuda lo cree. Por lo tanto, entendamos que no es la viuda la que bendice al profeta, sino que es el profeta el que bendice a la viuda. ¿Cuántos pueden tomar eso? No es la viuda, porque alguien dice la viuda bendijo al profeta. No, fue el profeta al llegar a ese lugar que la viuda tiene la provisión que necesita. No somos nosotros los que bendecimos la obra, es Dios que nos bendice a nosotros para atraer lo que le corresponde a la obra. ¿Alguien tomó eso? Aquí hay alguien que reconoce al profeta y cree que tiene una palabra de Dios para ella y se mueve en esa palabra. Diga 2024, me voy a mover en esa palabra. Mire los resultados, versículos 14 y 15, los resultados de alguien que cree una palabra verdadera del Dios verdadero a través de un profeta verdadero. Todo tiene que ser verdadero, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día, diga hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, una palabra verdadera de Dios, un profeta verdadero de Dios, la palabra se va a cumplir. Aquí se refleja en medio de la crisis, porque usted dirá, favor y gracia, ¿dónde está? Mire, en medio de la crisis de la viuda, aquí usted puede ver el favor y la gracia de Dios hacia el profeta y hacia la familia de la viuda. Ambos necesitaban sustento. Entonces, usted dirá, ¿cómo identifico un profeta de Dios? La Biblia lo dice. ¿Cómo identifico una falsa palabra de una verdadera palabra? Mire lo que dice Isaías 44, 24 y 28. 24. Isaías le dijo al pueblo, Dios, tu Salvador, el que te formó desde antes que nacieras, dice, Diga, Jehová dice, comillas, yo soy Dios, el creador de todas las cosas, yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudara. ¿Cuántos creen que Dios no necesita ayuda? Entonces, Él no tiene problema para cumplir lo que promete. Esa es la ventaja de Dios. Como Él es todopoderoso y Él mismo lo expone, nadie me ayudó y no se está quejando, sino que lo que está mostrando es el poder de Dios, el poder que Él tiene, que Él puede extender los cielos y hacer todo esto sin ayuda nuestra. Y a veces queremos ayudar a Dios, saliéndonos de los planes de Dios, saliéndonos de la dirección de Dios, porque creemos que esa es la fórmula que Dios tiene para bendecirnos, cuando la fórmula correcta es que obedezcamos la palabra del Señor. Entonces, Dios es todopoderoso, por lo tanto, lo que Él ha dicho se va a cumplir. ¿Amén? Ahora, ¿cómo identificar una falsa palabra de quien asegura que es una palabra de Dios? Lo dice ahí Isaías, en el versículo 25. Mire, diferencia. Cuando hablan los falsos profetas, no dejo que se cumpla lo que ellos anuncian. Demuestro que los adivinos no tienen razón y convierto en puras tonterías. Diga, tonterías. Usted sabe que cuando finaliza el año todos aparecen a hablar tonterías. Dice que Él deja y convierte en puras tonterías la sabiduría de los seres humanos. Yo me quedo con la palabra de Dios. Yo no sé si usted se va a quedar con alguna predicción de lo que iba a pasar en 2024. Yo prefiero la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay algunas manos nomás que se levantaron. Me hubiera gustado un grito ensordecedor. ¿Cuántos dicen amén a que nos quedamos con la palabra de Dios y no con los proyectos? Por ahí sí, por ahí le estoy creyendo. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y mire lo que ocurre. ¿Sabe? A mí me gusta la palabra de Dios. Y debo confesar algo, pero esto por favor si lo pueden editar. Mire, nunca leí un libro completo. Tengo problemas de lectura desde que estudiaba. Nunca me leí un libro, ni Martín Rivas, ni La Cenicienta. No logré nunca leerlo. Siempre recopilé resúmenes solamente. Pero me encanta la palabra de Dios porque es tan clara y precisa. Un profeta verdadero, ¿cómo identificar una palabra de Dios? Versículo 26. Recuerde que los falsos profetas son puras tonterías. Pero mire, en cambio, diga en cambio, pero quiero que lo digas fuerte. En cambio, en cambio, hago que las palabras y los planes de mis servidores y mensajeros se cumplan y tengan éxito. Denle un aplauso al Señor por eso porque a mí me emociona que el Señor haga que la palabra y los planes de sus servidores y sus mensajeros se cumplan y tengan éxito. Y ahí dice una palabra, Dios hablando. Yo declaro. Diga, yo declaro. La ciudad de Jerusalén volverá a ser habitada. Yo quiero profetizarte esta palabra en esta mañana y decirte tu ciudad, tu familia, no volverá a estar en ruina. Nunca más. No estarán más en ruina. Usted dirá, voy rápido, me quedan 12 minutos. Usted dirá, hemos estado hablando de favor y gracia constante y ¿dónde veo estos elementos? ¿Dónde veo en esta palabra, pastor, que usted trae? Mi pastor transpiró martes y jueves tratando de asentar esta palabra de tener un año bajo esta gracia y favor constante. ¿Dónde está eso aquí? Mire, permítame mostrarle algo. Rápidamente, quiero que ponga mucha atención a esto porque voy a ir muy rápido. ¿Cómo sé que la palabra de 2024 se va a cumplir? Y no voy a dudar, no voy a cuestionar. ¿Por qué lo sé? Le voy a dar hechos concretos, le voy a dar los argumentos. Porque yo creo que se va a cumplir. Mire, año 2019, 31 de diciembre, año 2019, para comenzar 2020. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Ahora, no levante la mano, me lo voy a preguntar cuál era. 2019 para 2020, necesitamos tener las dos confianzas. ¿Se acuerda de eso? Segunda de crónica. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecó y mientras ellos salían, Josafá estando de pie, dijo, oídme, judá y moradores de judá, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Dos, tres. Pero yo se la estoy recordando, esa es la gracia. Eso es lo que el Señor nos habló el 31 de diciembre de 2019. Comillas, entre algunas palabras, ese mensaje. Yo después les voy a dar el link para que lo escuche. Sería bueno que lo escuchara de nuevo. Año 2020, dice nuestro pastor, año 2020 no será un año fácil. Estábamos terminando 2019 con estallido social y toda la convulsión, toda la discusión, nuestro país quemándose y son temas que no vamos a entrar en profundidad. Pero eso eran los hechos. Sin saber que venía una pandemia. Mire la palabra. Año 2020 no será un año fácil. Pero mire la profecía, comillas. Yo profetizo que Dios peleará por nosotros. Yo hago la pregunta, 2020. ¿Usted cree que eso se cumplió? Voy a preguntar de nuevo. Año 2020. ¿Usted cree que esa palabra se cumplió? Sí. ¿Qué ocurrió en 2020? Una pandemia asustó el mundo. La muerte visitó el mundo. 15 millones de personas murieron por causa de esta pandemia 2020. Y 60 mil personas en Chile también murieron. El mundo entero. ¿Qué ocurrió con eso? El mundo, la economía quedó en el suelo. 2020, 2021. ¿Qué hacemos entonces? Y aquí hay una nueva palabra. 31 de diciembre de 2020 para 2021. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Estoy acercándome. Nadie se acuerda. Avisados con iniciativa. Había que comenzar de nuevo. La pandemia dejó la economía a nivel local y mundial, la salud, las fuentes laborales en el suelo. Había que estar atentos. Y eso es lo que ocurrió en 2021. 2021 para 2022. Yo sé que ahí se acuerdan de eso. ¿Cómo se llamaba? Nadie se acuerda. Entiendo que esta es una palabra de Dios entonces, porque estoy recordando. Nuevo e inimaginable. 2021 para 2022. Ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden y piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar raíces en la tierra seca. Imagínense esa palabra poderosa. Entonces venía un año nuevo. Vamos, grítelo. ¿Un año nuevo? E inimaginable. Y fíjese usted, ¿se cumplió o no se cumplió? No me diga bien todavía porque le voy a dar los argumentos. Pese a la situación de 2020 y 2021, Dios nos da esta palabra y nos entrega este lugar. Yo me habría puesto de pie, le habría dado un aplauso así como espontáneo. Porque no daba para pensar algo así. Era imposible. La economía en el suelo, todo en el suelo. Pero 2022 se hace la conquista de este lugar. Y eso es maravilloso. A mí me emociona esto. Estoy controlando. Pese a esa situación, ocurrió lo inimaginable. 70.000 metros cuadrados. Ya vamos en 100.000. 70.000 metros cuadrados para el reino de Dios. 2022 para 2023. Estoy terminando. Primera de Reyes y 8.56. Y yo sé que esta la va a recordar. ¿Cuál era 2022 para 2023? Quiero que alguien se pare y me lo grite. Pensé que Claudio iba a gritar y se iba a parar así. Intencionales, intensos y apasionados. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna de las palabras de las que expresó por sus profetas ha faltado. ¿Usted cree que ha faltado alguien? ¿Ha faltado alguien? ¿Se ha cumplido? ¿Está de acuerdo? ¿Usted le recordé toda la historia? O sea, usted no puede decir parece. No, yo le recordé la historia. ¿Y usted se da cuenta de que todo se ha cumplido? ¿Por qué 2024 no se va a cumplir? Hermano, le estoy dando razones, razones simples. No estoy poniéndome rojo. No, estoy dándole razones simples. De que lo que se ha dicho en estos últimos cuatro años se ha cumplido. ¿Por qué no se va a cumplir 2024? ¿Sabe por qué no se puede cumplir? Solamente porque usted no lo crea. Acuérdese que hay un emisor que tuvo que recibir la palabra de Dios, creerla, obedecer y exponérsela a usted. Y luego queda en sus manos. Amén. ¿Cuántos creen que es su responsabilidad? Primera de Reyes 8.56 Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de las que expresó por sus profetas ha faltado. Intencionales, intensos y apasionados. Se requería ser intenso y apasionado en 2023 para en tres meses lograr este lugar donde usted hoy día puede mirar y ver que es impresionante. comparado con Salvador Allende que igual era un lugar hermoso pero nos acostumbramos a ver lo mismo. Aquí estamos viendo la excelencia. Se necesitaba ser intencional, ser apasionado e intenso para poder ver lo que estamos viendo. Y Dios dio la fuerza. Dios permitió que lo pudiésemos alcanzar. Amén. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor por las palabras que Él nos ha traído cada año que yo en esta mañana quise recordarlas? Quiero que se ponga de pie 2023. Favor y gracia constante. ¿Cuántos creen que se va a cumplir? Pregunto de nuevo. Por si hay alguno que se incorporó a esta fe que no creía, que no entendía pero que ahora se incorporó a esta fe que lo que va a ocurrir en 2024 lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Voy a preguntar de nuevo. ¿Sabe por qué somos así nosotros los predicadores? Porque no estamos interesados en que yo crea. Yo lo creo y yo he vivido todas estas palabras. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Es que nosotros queremos convencerlo a usted de que esto es verdad y queremos que usted alcance lo que nosotros por misericordia de Dios también hemos alcanzado. Así que no me encuentre pesado. ¿Sabe mi único problema? Es que yo quiero que usted alcance lo que también yo he alcanzado. Que lo que hemos recibido de gracia por esta gracia también usted lo alcance. ¿Cuántos creen que 2024 gracia y favor constante va a recibir? Por ahí me convenció un poco más. Estamos empeñados en que usted crea la palabra de Dios. Por eso estamos aquí martes, jueves y domingos. Estamos empeñados, somos pesados para provocarlo a usted para que crea al favor y la gracia de Dios. Esto no habla de pensiones de gracia, no confunda con pensiones de gracia. Esto es gracia de Dios que va mucho más allá. Son regalos de Dios. Y favor, ¿qué es favor? Que lo que tú hagas Él lo va a apoyar. Eso es favor. No significa quedarse quieto. La viuda no se quedó quieta. La viuda tuvo que actuar en la palabra. Por favor, no cometa el error de quedarse quieto. Esté atento a la voz de Dios y muévase en esa palabra. Ahí obtendrá el resultado. ¿Qué nos ha dicho nuestro pastor en esta semana? Neptalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Entramos al territorio de Neptalí. Nuestra palabra debe ser dichos hermosos. Neptalí, premio Nobel de Literatura año 1971 se llamaba Neptalí Reyes Basualdo y escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche pero yo prefiero la palabra de Dios que me provoca alegría, que me provoca fe, que me provoca gozo, que me provoca abundancia, que me sostiene en los momentos difíciles. Yo prefiero la palabra del Señor y ¿qué es lo que dice la palabra del Señor para 2024? A Neptalí digo, levanten las manos los Neptalí y Neptalías. A Neptalí digo, Neptalí, saciado de favores y lleno de la bendición y lleno de la bendición de Jehová, posee, dígale que está a su lado, posee el occidente y el sur. Los guerreros de Nestalí fueron veloces, rápidos, diligentes. Esto es lo que hemos escuchado en labios de nuestro pastor, estoy repitiendo esto. Diligentes, no eran lentos, no eran pasivos, eran hábiles en despachar sus asuntos, no dilataban, no cuestionaban, no murmuraban, solo cree y corre este año. Entramos en territorio de Neptalí. Si decides creer a los profetas que la palabra que traes de Dios habrá favor y gracia constante. Nosotros representamos a la viuda, la viuda no cuestiona, la viuda se da prisa, la viuda no esconde su situación, pero al escuchar la palabra de Dios hace lo que debe hacer. Ella no murmura del profeta, ella no se niega a creer, ella no lo menosprecia ni lo subestima, ella obedece a la palabra del profeta porque reconoce que traía una palabra de Dios por tener las características de un profeta verdadero. Diga profeta verdadero. La viuda obtiene un resultado asombroso, favor y gracia de Dios, provisión constante y permanente. Puede levantar sus manos. Decimos Señor, gracias. Ninguna de tus palabras ha faltado. Hemos recorrido desde el año 2019, un año complejo, hasta 2023, cuatro años para entrar al quinto. Señor, y hemos visto que ninguna de tus palabras ha faltado. Señor, y me quebranta el poder verte a ti a través de esta mini historia y de ver el resultado de tu palabra, Señor. Y quiero darte gracias en esta mañana, solo darte gracias por tu favor, por tu bondad. Señor, me esforzaré por creer que cualquiera sea la circunstancia, no faltará favor y gracia, cualquiera sea la situación, favor y gracia estarán presentes. Señor, recibimos, Señor, esta palabra con todo nuestro corazón. Señor, y creemos que tú harás cosas extraordinarias como lo has hecho antes en este 2024. Amén y Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gracias, Señor, te adoramos, Padre.